Hola gente, ¿cómo están? Soy Mierroba96 y bienvenidos nuevamente a Freaky Time. ¿Cómo andan, gente? Espero que bien. Yo sinceramente estoy muy, pero muy feliz de poder estar acá de nuevo con otro video para ustedes. Yo no voy a hacer mucha intro porque como pueden ver en el título, gente, vamos a reaccionar al segundo trailer de la nueva película Disney Cruella. Sinceramente, gente, yo ya había hecho una reacción hace unas semanas, pero bueno, se me complicó después para editarlo. Nada, pasaban los días, pasaban las semanas y ya está, o sea, ya no lo pude subir. Así que dije, como no pude subir la primera, voy a reaccionar a la segunda y esta vez espero subirla a más tardar para que ya mañana esté en el canal. La verdad, gente, que el primer trailer me encantó, me gustó mucho todo lo que vi, como había hecho en el video pasado. Estoy muy contento de que se haya elegido a Emma Stone como Cruella, me parece que va a encarar muy bien el personaje, me gusta mucho cómo lo está haciendo. Así que nada, este nuevo trailer, gente, dura un minuto con 20 segundos, voy a ver si lo freno dos o tres veces por el tema de copyright. Pero nada, la verdad es que estoy muy ansioso, así que nada, gente, tengo muchas ganas de verlo, voy a dejar de hablar y vamos a la reacción. Ok, ok, tengo que admitir, gente, que me encanta ese look de Emma Stone, ese colorado le queda muy bien, pareciera que fuera de ella, o sea, pareciera que fuera natural de ella. Sinceramente me encanta esta primera imagen que se ve, y la verdad, bueno, como les dije, en el otro trailer vi, acoté muchísimas cosas, y sinceramente, como les digo, estoy muy conforme con el papel de Emma. Pienso que por algo se lo vieron a ella, así que nada, sigamos. Algo que me gusta mucho, gente, es que se la ve como muy tierna y a la vez malvada. Es algo muy raro, o sea, como que a simple vista parece muy buena, todo bien, pero por dentro, o sea, tiene esa pequeña oscuridad, esa pequeña maldad. Así que nada, me parece que le queda muy, pero muy bien. No, no, muy épica, muy épica esa entrada, o sea, cruela, ahí está, todo en la cara, o sea, muy copado. Soy una mujer. Escúchenme rugir. Ok, hay que poner música o algo, ¿no? Para animarnos. Ay, no, es muy, pero muy cortito, gente. Ya está, se ha terminado. En realidad dura un minuto. Ok, sinceramente, como les dije, me gustó. Es muy cortito el trailer, como para acotar muchas cosas, pero bueno, me hubiese gustado seguir la primera parte, lamentablemente no lo pude hacer. Pero bueno, sinceramente, como les dije, estoy muy emocionado con esta película, tengo muchísimas ganas de verla. Me gusta, como les dije, esa mezcla entre como mostrarse tierna y a la vez ser como mala, o sea, malévola, sinceramente le queda muy copado. Me gusta muchísimo esa entrada que hizo cuando dice, soy una mujer, escúchenme rugir. Y entra ahí en medio de todas las personas, tatuado, o sea, con el nombre acá de cruela, tatuado en la cara, o sea, pintado en la cara. La verdad, muy copado, gente. Sinceramente, me gustó. Es una lástima que, bueno, el trailer dure muy poquito, solamente un minuto. Pero bueno, sinceramente, gente, me encantó. Si le tuviera que poner una nota, obviamente le pongo un 10. La verdad que, como les decía, gente, estoy muy contento con el papel de Emma Stone. No solamente yo, sino todos los fans de Emma están muy contentos. No solamente porque sean fans de Emma, sino que lo está haciendo muy bien al papel. Le está quedando muy copado. Solamente lo pudimos ver en los trailers. Así que estoy seguro que cuando veamos la película nos vamos a dar cuenta de que el papel claramente era para ella. Me gustaría saber en los comentarios qué es lo que piensan ustedes. Si les gusta a Emma Stone como cruela. Qué piensan del trailer. Si vieron el primero, si vieron ahora este el segundo. Si ya lo vieron o todavía no lo ven. Que me puedan dejar en los comentarios qué es lo que más les gustó del trailer. Y qué es lo que piensan. O sea, cómo piensan de que va a estar la película. Si va a ser un éxito o no. Sinceramente, todo eso ayuda a que vayamos interactuando entre nosotros también. El trailer fue muy cortito. La reacción fue muy corta. Pero nada, sinceramente lo disfruté. Y si a ustedes les gustó, como siempre les digo, saben que me ayudó muchísimo. Primeramente suscribiéndose al canal. Y activando la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. Obviamente compartirlos ahí con todos sus amigos que sean fans de Disney. O fans de Emma Stone para que lo puedan ver. Algo que les quería comentar es que tenemos una cuenta oficial ahora. Que es la sección de Freaky Time. Se la voy a estar dejando en la descripción del video. Donde ahí voy a estar subiendo más seguido lo que es toda la información sobre el cine. Sobre las últimas noticias del cine, de las series y demás. También, obviamente, voy a estar subiendo los fragmentos de los videos de mi canal de YouTube. Voy a dejar el link y todo para que puedan ir a verlo. Va a ser una cuenta bastante activa. La he creado hace dos días nada más. Así que nada, tiene poquitas publicaciones. Pero pueden ir a seguirlo. Así ya cuando vaya subiendo nuevas cosas pueden ir a verlo. E ir interactuando también por ahí. Estuve fijando gente acá en Carteler Argentina. Que es una página oficial. Siempre me he fijado los estrenos. Y obviamente nunca me ha mentido. Esperemos que esta vez no sea así. Me sale que el estreno en Argentina de Cruella es el 27 de mayo de este 2021. La verdad que estamos a nada. O sea, falta un mes y medio se podría decir. Así que nada, espero poder ir a verlo al cine, obviamente. Como les dije, estoy muy contento. Estuve muy emocionado por esta película. Y espero que ustedes también. Ahora sí gente, no tengo nada más para decir. Seguramente nos vamos a estar viendo en otro video. Y como siempre les digo al final de mis videos. Que la fuerza los acompañe. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!